hola cómo están bienvenidos en esta ocasión quiero hablar un momento sobre un subtema derivado del tema principal funciones trigonométricas cuyo título dice razones trigonométricas para ángulos de 30 45 y 60 grados como podemos ver aquí nos aparece una pequeña tabla en la primera fila podemos observar que están las seis funciones seno o seno tangente o tangente secante y cosecante también podemos ver en la primera columna 30 45 y 60 grados significa que esta tabla tiene en su interior los valores ya determinados para cada una de las funciones con cada uno de estos ángulos que aquí sugiere significa que son valores fijos valores ya establecidos que son constantes y nunca van a cambiar entonces qué es lo que yo les quiero mostrar o quiero que aprendan en esta ocasión y es que quiero que ustedes aprendan a determinar estos valores haciendo uso de su calculadora científica ese es mi objetivo en esta ocasión primeramente sabemos que tiene que estar en el modo de grados una vez en esa pequeña posición si usted no sabe cómo agregarle ese modo pues yo tengo vídeos en los cuales ya explique cómo se hace lo invito a que los vea ahora tenemos un pequeño detalle y es que la calculadora sólo tiene las tres funciones principales seno coseno y tangente y alguien puede pensar que las otras tres no se pueden calcular sus valores así como dice en la tabla pero déjenme decirle que si se puede y en este momento usted lo va a aprender primeramente nos vamos a valer del hecho que estas tres funciones tienen sus contrarias que son bueno para hacer no sabemos que es cosecante para coseno sabemos que secante y para tangente sabemos que es por tangente esa puede representar cualquiera de los ángulos que estamos tratando en esta ocasión pero bien valiéndonos del hecho cada una tiene sus contrarias hay una pequeña igualdad o equivalencia que dice lo siguiente bueno tenemos estas tres funciones y las pequeñas equivalencias serían para cosecante es uno entre seno para secante es uno entre coseno y para cotangente es uno entre tangente estructuradas de esa manera si se puede calcular sus valores en nuestra herramienta llamada calculadora y eso es lo que vamos a ver entonces vamos a hacer unos pequeños ejemplos para que vea cómo es que se escriben y se calcula ahora anticiparles algo van a ver algunos cálculos que no nos van a mostrar el valor exacto que está en la tabla específicamente donde hay raíces cuadradas pero no va a significar que nuestros cálculos estén malos sino que nuestra herramienta ya nos va a mostrar como quien dice el resultado del procedimiento de esos valores donde hay raíces cuadradas pero y lo vamos a ver detenidamente como le dije primero tiene que estar en el modo de grados vamos a comenzar calculando primero seno de 30 grados lo vamos a escribir seno de 30 y al darle igual obtenemos un valor de 0.5 que es equivalente a un medio ahora coseno de 45 lo escribimos le damos igual y obtenemos este valor que en la tabla está representado como raíz cuadrada de 2 dividido entre 2 y ahí vemos que está el mismo valor ahora vamos con tangente de 60 grados le damos igual obtenemos este valor que en la tabla dice que es raíz cuadrada de 3 y podemos ver que 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 es exactamente el mismo valor vamos con cotangente de la forma que les acabo de explicar 1 entre tangente de 30 grados en este caso le damos igual tenemos ese valor que dice nuestra tabla que es raíz cuadrada de 3 y ahí está el mismo valor vamos a a la siguiente vamos a secante de 60 1 entre seno de 60 le damos igual y ahí está el 2 que muestra nuestra tabla por último vamos a calcular cosecante de 30 sería 1 entre seno de 30 lo escribimos le damos igual y ahí está el 2 que muestra nuestra tabla entonces los demás valores que aparecen en la tabla yo lo invito a que usted lo pueda determinar haciendo uso de su calculadora y con la forma que yo le expliqué para las funciones cotangente secante y cosecante esto es todo lo que les quería mostrar espero que primeramente les haya gustado espero que hayan comprendido y sobre todo espero que esto les sea de mucha utilidad cuando así lo requieran no tengo más sobre esto pero sí decirles que les deseo que Dios les bendiga siempre nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver!